En el caso de Pelancura, esto fue el viernes 2 de noviembre, en Caleta Vieja, donde un joven de 30 años, Miguel Guala, se cayó después de estar pescando, se cayó al mar, estaba con su hermano, se pudo rescatar la persona con helicóptero, pero lamentablemente estaba en malas condiciones, por lo tanto se le practicó reanimación por el personal de nuestra unidad, posteriormente se le entregó a personal paramédico, quienes hicieron todo el esfuerzo, pero lamentablemente la persona resultó fallecida. Tenemos el siguiente caso también de un salvavidas que lamentablemente fallece, tras rescatar a dos personas que también se encontraban en el peligro de inversiones en el Tavo. Claro, esto en la playa del Tavito, en el Tavo, el día sábado 3 de noviembre a las 17 horas, el salvavidas Germán Pedrero, de 51 años, después de rescatar a tres personas que resultaron ilesas, él no resistió el esfuerzo probablemente efectuado y falleció por inversión en el lugar.